El 23 de abril se cumplen tres meses de la payasada del imperialismo norteamericano tratando de asaltar al poder con un saltimbanqui en Venezuela. Tres meses de victoria de la revolución bolivariana, tres meses de poder popular, tres meses de unión cívico-militar, tres meses de paz y lo que viene.